La propuesta que hace la compañera puede ser resultado del diálogo con el licenciado Benicio. O sea, nos reunimos con él y de ahí sale la necesidad de que tengamos un encuentro con todas las autoridades. A mí me parece que Renato Sález tiene que estar aquí, así, encaminándonos, pero no con su imaginación, sino ese reflejo. Renato Sález contra todo el mundo. Aquí debe estar el presidente del Supremo Tribunal, aquí deben estar los funcionarios. Y también yo, un sólido por él y me los conozco, pues hacemos un esfuerzo que esté aquí alguien que suena como para secretario de Residencialidad Pública. Pero primero debe estar el fiscal. En este plan hay que resolver y hay que enfrentar esto. Vamos haciendo lo que se haga, las cosas que funcionen, que sucedan, no que se pierdan en estas cosas. Mataron al compañero de Canagua. Quisieron matar y a lo mejor nueve o queda discapacitado el doctor. Secuestraron al papá de él hace diez meses. Mataron cinco, cuatro policías. En Ciudad Juárez ya completamos ochocientos muertos en lo que va el año. Bueno, ya es tiempo de que los pongamos en México, no sólo contra el gobierno del Estado, sino contra todos los que tienen responsabilidad y los que la van a tener. Ese es mi sentido. Entonces, pero hay que empezar por ahí. El primer paso es, en mi opinión, que el fiscal esté aquí con todo el Congreso y que a todo el Congreso nos diga y nos exponga y nos plantee lo que parte y lo que propone. Esa es mi propuesta.